Bienvenidos a Wikistadios. El estadio de la Universidad Rey Saud Al-Abwal Park es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Riyadh, capital de Arabia Saudita. El estadio está ubicado al interior del campus de la Universidad Rey Saud. En septiembre de 2020, Saudi Media Company ganó los derechos de gestión para operar el estadio y cambió el nombre del mismo. El 26 de octubre de 2020, SMC firmó un acuerdo con Al-Nasr de la Liga Profesional Saudí para que el estadio se convierta en su hogar. Originalmente el estadio fue utilizado por el club Al-Hilal Saudi Football Club para ser utilizado en la Liga Premier Saudí y en la Liga de Campeones de Asia. El 12 de octubre de 2018, el estadio albergó su primer partido amistoso a nivel de selecciones, entre el local Arabia Saudita y la selección de Brasil, con victoria de la visita por 0 a 2, con goles de Gabriel Jesús y Alexandro. El 22 de diciembre de 2019, tuvo lugar en el estadio la Supercopa de Italia 2019 entre la SS Lazio y la Juventus de Turín, con triunfo del primero por 3 a 1. Entre el 9 y el 14 de enero de 2024, tuvo lugar en el estadio la Supercopa de España 2024. También entre el 18 y el 22 de enero de 2024, tuvo lugar en el estadio la Supercopa de Italia 2023. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!